Música Me llamo Pierre-Louis Vergès, vengo de Francia, de la Universidad de Montpellier. Para mí es la mejor opción y la Universidad de Talca, que es bastante famosa y que tiene buen reconocimiento en Chile y en el continente. Yo vengo de España, elegí la Universidad de Talca entre las opciones que tenía para hacer un intercambio con mi universidad. Era de las mejores que encontré. Soy mexicana, una compañera que estaba en ese momento cursando su intercambio en Talca me platicó sobre esta universidad y lo bien que estaba pasando, de los buenos maestros que tenía. Tuve clases con profes muy buenos, muy reconocidos, que publican artículos científicos. Me han tratado de excelente, siempre han sido muy buenas personas conmigo. Todos me acogieron muy bien, me siento aquí como en mi casa y más aún. Lo que más me ha gustado de la Universidad de Talca para mí ha sido la gente que he encontrado acá, ya sea chilenos, profesores o compañeros. Yo recomendaría a la Universidad de Talca por su excelencia académica primero, con sus acreditaciones, sus profesores de calidad y su reconocimiento a nivel país. Ya me la habían recomendado a mí, yo la recomendaría por todo lo que he vivido, comprobé que es verdad lo que ya me habían comentado y la publicidad que me habían hecho de ella es real. Sí, yo sí la recomendaría a gente que me pregunte, de hecho ya recibí dos emails de alumnos que quizás vienen el año que viene. Gracias.